Para combinación de sabor con el compadre de publicidades junior, todo mundo en la pista bailando esta noche ¿Y tú? ¿Qué pensabas? Fantasma Para yacer Y sus papis Con los novios ¡Dale! ¡Mira cómo dice! ¡El maniaco! ¡Para los diaditos de maya! ¡La gente! ¡Les ha puesto unas manzanas! ¡Para el lobo! ¡Para pequeño! ¡Pequeño boxy! ¡Venga el pedacito suave! ¡La combinación de sabor! ¡Qué pensabas! ¡Qué pensabas! ¿Grupo qué? Fantasma ¡Grupo Fantasma! ¡Desde Los Ángeles, California! ¡Sale la corte! ¡Cumbia sabrosa! ¡Para los perros muchis! ¡Para los sur 18! ¡Todos los chonkis! ¡Siempre como siempre con quien! ¡Para mis compañeros bajos del barrio! ¡Para los desgatos OPS! ¡Siempre! ¡Para los pitupos rojos! ¡Madre! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Grupo Fantasma! ¡Y la combinación de sabor! ¡El maniaco! ¡El maniaco! ¡Todos los chicos Aventura! ¡Señor de la noche! ¡Para que te sube de las manzanas! ¡Venga el pedacito suave! ¡Venga el pedacito suave! ¡Cumbia! ¡Venga el pedacito suave! ¡Venga el pedacito suave! ¡Para los perros Muxi! ¡El famoso Pucco! ¡El famoso Gustavo! ¡Para los perros! ¡Para los muñecos hoy! ¡Y el famoso Galletas! ¡Eres el perro mayor! ¡Son la quinta segura de las manzanas! ¡Perros Muxi! ¡ abiesses! ¡El Maniaco! ¡Todos los llanitos de Bayá! ¡Todos los descartos de OVF! Para los asqueros Y la surcero Y la juerita Hernández Ajá, ajá Aquí en Guedotpecachín Venga, venga, venga Fantasma Como dijera mi chiquita Mami Fantasma Para los patos locos Sur 13 Que ve con publicidad en el barrio Ahora El maníaco La voz Todos angelitos locos Angelitos locos Venga Fabroso El maníaco Para toda combinación de sabor Todos para Angelín Para Angelín Martínez Esta noche El maníaco Sigue Para publicidad en el barrio Mi compañito Michelle Venga pinche compañero Ajá, ajá Sigue Sigue el pedacito suave Venga Venga Como dice Sigue 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 con la combinación de sabor Publicidades Juniors Y el patrón Dale para policiales Rafa Y el pulquero Publicidad de Charmin Ya se va Ya se va El maníaco El maníaco